Hello mis queridos pacientes, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre qué muelitas son las que hay que extraer para un tratamiento de ortodoncia. Hola mis queridos pacientes, ¿cómo están el día de hoy? Yo les quiero contar que durante mi carrera profesional como ortodoncista me he dedicado a estudiar muchísimo, porque lo que me enseñaron en la facultad es una cosa y lo que he ido aprendiendo es un complemento de eso que me enseñaron. Y efectivamente a mí me enseñaron que ante la falta de espacio hay que sacar muelas o dientes. Pero durante mi recorrido he aprendido que a veces los que hay que sacar no son los que yo sacaba al principio. Entonces hoy les quiero contar cuáles son las muelitas que idealmente debemos retirar para no afectar ni nuestra oclusión, ni nuestra articulación, ni la posición de nuestra mandíbula. Pero antes de seguir yo quiero invitar a mis queridos colegas a que por favor sigan estudiando, no solo se capaciten en técnicas de moda, invisibles o lo que el paciente pide, sino que estudien diagnóstico, estudien plan de tratamiento y siempre busquen entregarle a cada uno de nuestros pacientes que confían tanto tanto en nosotros la mejor oclusión. Pues la mejor oclusión va a ser salud y por supuesto de la salud viene la estética. Entonces mis queridos pacientes, ¿qué muelitas extrae? Como les decía, podemos sacar muchos dientes. Hay muchos dientes que nos enseñaron que podíamos sacar. Yo hoy en día lo que hago es estudiar el caso completamente y si hay una muelita que está deteriorada, pues prefiero sacar esa muelita que está en pésimo estado porque tiene tratamiento de conducto, porque ya tiene fracturas, porque la restauración que toca hacer es muy grande, aunque esto complique el tratamiento. Yo lo hago, aunque lo complique el tratamiento y se lo explico a mi paciente por darle una mejor calidad de vida a esas otras muelitas que nos quedan, que sí están en buen estado. Pero lo ideal cuando tenemos maloclusiones de clase 1, clase 2 o clase 3 es solucionarla buscando usar el espacio de los terceros molares, muelas del juicio o muelas cordales, que son la última muelita que nos sale aproximadamente a los 18 años. ¿Qué pasa? No nos vamos a esperar hasta los 18 años para sacar esa muelita, porque los tratamientos de ortodoncia generalmente las empezamos como desde los 13 añitos, incluso desde más chiquitos podemos empezar a guiar el desarrollo de esa oclusión. Entonces muchas veces esa muelita, tercer molar, muela del juicio o cordal, la vamos a sacar cuando todavía es un germen chiquitico que está metido dentro del huesito para poder promover el desarrollo de nuestro maxilar adecuadamente. Entonces, por esto es que es muy importante que ustedes acudan a un buen ortodoncista que haga diagnóstico y piense cómo tiene que ser su plan de tratamiento. A veces empezamos un plan de tratamiento cuando los niños son chiquitos y ponemos poquitos brackets para hacer algún estímulo del crecimiento del maxilar, ponemos topes, podemos poner hasta mini implantes, a veces esperamos a que tienen 13 años y ya arrancamos con el tratamiento, pero va a depender del diagnóstico que cada uno de ustedes tenga. ¿Por qué no saco premolares ya? Los premolares son unos dientes súper importantes en el desarrollo del maxilar que entiendo hoy día. El primer molar es esa muelita que sale a los 6 años, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, primero sale en el maxilar inferior, esa muelita sale detrás de todos los dientes temporales, o sea, para que ella salga no tiene que caerse ningún diente, sale esa muelita detrás de todos los dientes. Cuando ella sale, ella nos guía a una oclusión inicial, pero cuando el premolar sale, cuando los premolares erupcionan, los premolares son los que nos van a permitir el desarrollo correcto de esa oclusión. Todos los premolares son unos dientes muy, muy importantes en el desarrollo de nuestros maxilares, en el correcto crecimiento de nuestros maxilares, porque al final se trata de eso, de tener un correcto crecimiento de los maxilares para que no lleguemos a una clase 2 o una clase 3, sino que nos mantengamos en una clase 1. Por eso hoy día prefiero no sacar premolares y siempre me inclino por sacar terceros molares, muelas del juicio o cordales, inclusive cuando están en germen dental, o sea, cuando todas nos han formado, sino que están una bolita ahí dentro del huesito y en la panorámica lo observamos como una bolita en formación. Pero lo más importante, mis queridos pacientes, es que ustedes busquen siempre tener un excelente diagnóstico, porque con un excelente diagnóstico ustedes saben cómo se originó su maloclusión o cómo se está formando la maloclusión de los más chiquitos, de sus hijos, de sus hermanitos, de sus primitos, para poderla tratar. Si nosotros tenemos un adecuado diagnóstico, un perfecto diagnóstico, nosotros vamos a poder hacer un perfecto plan de tratamiento y tratar nuestro paciente desde que es chiquito. Entonces, mis queridos pacientes, realmente es muy muy importante que ustedes vean este video, que lo compartan y que lo entiendan. Yo les voy a dejar aquí abajo de todas maneras clase 1, clase 2 y clase 3, que son los tipos de maloclusión, para que ustedes vayan a ese video y lo puedan comprender mejor y esperen mi video sobre desarrollo de las maloclusiones, que es complemento de este video, que además es muy importante para que ustedes, teniendo esto en cuenta, pues acepten los planes de tratamiento de sus ortodoncistas. Los quiero muchísimo, los espero todos los días en mi cuenta de Instagram, donde todo el tiempo les estoy publicando, al igual que en la cuenta de Facebook, y les publico cosas que les sirven para el día a día, para identificar sus problemas, para poderse guiar, para poder ir tranquilos al ortodoncista. Los quiero muchísimo, hasta el próximo domingo. Chao, chao. Chao, chao.